Pone esas manitas aquí. Que tenemos que hacer una cosa. Pone esas manitas aquí. ¿Qué va a pasar el domingo? Esas manitas hoy... Que vamos a ganar. Ya veréis, esas manitas. ¿Qué van a hacer estas manitas? ¿Quién va a decir si ganamos o no? El calamar. ¿El calamar? Es verdad. Ahora es el calamar. No, no, vamos para allá. No puedo con la vida. Yo siquiera no puedo con la vida. Chantatachán. Él se llama el pulpo del bosque. ¡Ay! Claro. Pues da miedo, visto así da... Sí, desde luego. ¿El único pulpo? De un bosque. ¿Qué? Pero es el pulpo de Vicente del Bosque. En honor a él. Por cierto, que se encomendó a San Fermín. ¿A qué santo nos tendremos que comendar el domingo? A ver, pulpo del bosque. Eh, tenemos que presentar las banderas. La de Holanda. Naranja. Naranja mecánica. Banderas de naranjita. La naranja mecánica. España. Aceite. Aceite de nuestra tierra. ¿Qué le gusta más al pulpo? Del bosque. Preparados en casa, por favor. En este momento, pulpo. ¿Quién va a ganar el domingo la Copa del Mundo? España o esta que tenemos aquí? No, 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 para allá no. No, 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 no. A ver, a ver. No, 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 por favor. A ver, 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 a ver. Cuidado, cuidado. No, no, la naranja no. La naranja me la llevo yo. ¡No, no, no! ¡Sí! ¡En España! ¡En España! Mira, por la sencilla razón de que no se hace pulpo a la naranja, se hace pulpo a aceite. Ahora lo hacemos un poquito salteado. Pulpo a aceite. Echamos un aceitito. Por eso decíamos, Alemania nos ha prestado el pulpo en su acuario vivo. A ver ahora cómo le decimos a Merkel que este era el pulpo. En fin, no sé cómo lo vamos a hacer. Pues aquí estás, hijo mío. Mejor que aquí en ningún lado, ya lo sabes.